La principal hipótesis hablaba de un accidente, donde un motociclista perdió en control de su vehículo y murió al chocar contra un poste de cemento. Esto ocurrió en la esquina de las calles Corrientes y Punilla de Barrio Acosta, a las 9,30 de este jueves. El muchacho que perdió la vida tenía unos 25 años. Mirá más, un motociclista de 18 años murió tras chocar con un auto que se fugó según la primera versión de la policía. Todo parecía ser un accidente que engordaba las cifras de muertos en accidentes de tránsito. Sin embargo, apareció un testigo que puso en duda esta hipótesis. El carnicero de la zona dijo en el show de la mañana que iban dos motos al momento del accidente. Una perdió el control y la segunda que iba con dos ocupantes que lejos de frenar, aceleraron y siguieron derecho. Mirá el video con su relato. ¡Suscríbete al canal!